Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, brindó detalles sobre una nueva incautación que se realizó este fin de semana. Se trata de la ocupación de más de 99.000 dólares con partículas de cocaína. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 99.780 dólares estadounidenses. El día sábado 4 de junio de 2022, a las 11 de la mañana, en el kilómetro 193.5 de la carretera Panamericana Norte, municipio de Palacahuina, Departamento de Madrid, patrulla policial que realizaba vigilancia en carretera perfiló automóvil Toyota Yaris, placa MT33176, conducido por Keiner Junior Rivera Tapia, de 27 años de edad, acompañado de Elton Enrique Valdivia Jarkin, de 27 años de edad. En inspección realizada, se encontró oculto en el motor del automóvil una mochila conteniendo 54 fajos de dinero y moneda extranjera, contabilizando 99.780 dólares estadounidenses. En imágenes le presentamos las evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 99.780 dólares estadounidenses y el automóvil Toyota Placa MT33176. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica y la evidencia en escena del hecho. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes le presentamos delincuentes presos por lavado de dinero, bienes y activos, Keiner Jr. Rivera Tapia y Elton Enrique Valdivia Jarkin. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. En la escena del hecho ocuparon además un vehículo y dos personas, que serán procesadas por el delito de lavado de dinero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.